¿Qué solución se le puede dar a un conflicto con Brasil? ¿Qué solución se le puede dar a un conflicto con Brasil? ¿Qué solución se le puede dar a un conflicto con Brasil? ¿Qué solución se le puede dar a un conflicto con Brasil? ¿Qué solución se le puede dar a un conflicto con Brasil? ¿Qué solución se le puede dar a un conflicto con Brasil? Un conflicto con Brasil? ¿Qué solución se le puede dar a un conflicto con Brasil? Y que Argentina se siente a intercambiar opiniones y establecer una negociación, las medidas en automóviles de licencias no automáticas deben ser levantadas con anterioridad. El ministro Pimentel, con el cual me comuniqué, pidió 48 horas y el lunes estará contestando. Yo creo que sin lugar a dudas Brasil es y será un socio estratégico para Argentina, pero también es cierto que Argentina tiene un déficit estructural con Brasil a nivel total de más de 4.100 millones de dólares. Y si tomamos el déficit de intercambio de manufacturas, ese valor es casi de 7.000 millones de dólares. Y además que Argentina es el primer cliente de Brasil en materia de compra de manufacturas con más de 16.500 millones de dólares. Le sigue después Estados Unidos que le compra 11.000. En este contexto creo que es una parte muy importante de las conversaciones que tendremos en Foz de Iguazú, estas cuestiones que deben ser solucionadas y la contracara de eso es permitir una industrialización equilibrada en ambos lados de la frontera. Y la cosa que además es voluntad manifiesta de las dos presidentas, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Creo que en este ámbito es que debemos tratar cada uno de los cuestionamientos que hace Brasil y que estamos dispuestos obviamente a responder, pero también en este contexto más general que gracias a usted he podido comentar. Muy bien, ya que llegó Mariotto una pregunta que tiene que ver parte con economía y parte con la libertad de expresión. Las consultoras sancionadas, 500.000 pesos cada una creo que son 10, como estrategia de defensa van a decir que la medición del INDEC no es una ciencia exacta y que ellos lo que sienten es que está coartada su libertad de expresión. Dicen que no les permiten dar una opinión, a no pedirse porque nunca van a coincidir. Las consultoras con el INDEC, ni siquiera las consultoras entre ellas, dicen que aquí lo que sienten es que se les corta la posibilidad de opinar, de expresarse. Bueno, pero esto no es cuestión de sentir o no sentir, porque no es una opinión que tiene que ver con lo que uno piensa de literatura o con lo que uno piensa de arte, es una medición, no una opinión. Entonces me parece que el argumento, si fuese ese, sería inválido. Y me parece que es suficientemente conocida nuestra posición que tiene que ver con que hay actores de la vida económica que inducen decisiones de otros, en particular consultoras y también las calificadoras de riesgo. Nosotros esta posición no solo la sostenemos en la Argentina, sino en los foros internacionales, porque las calificadoras de riesgo han estado en el centro de la crisis que se vivió. Ellos son los que decían a dónde tenían que ir los capitales a través de la calificación. Bueno, es obvio que los guiaron mal, que los asignaron mal, y que esto produjo una crisis que parecía financiera, pero era económica monumental. Por eso nosotros decimos y señalamos en la Argentina, en los foros internacionales, que hay que tener mucho cuidado y hay que buscar alternativas a los roles de las calificadoras de riesgo. Y no son opiniones, son mediciones o debieran ser mediciones. Solamente para completar lo que planteaba Amado, los medios de comunicación, la sociedad argentina puede decir absolutamente lo que quiere. Hay pleno ejercicio de la libertad de expresión en la patria y no es mérito de ningún gobierno. Es una sociedad que ha consolidado su vocación democrática, que sabe de derechos que le asisten y que los ejerce plenamente. El Estado argentino da cuenta de esa vocación democrática que tiene nuestra sociedad y garantiza los resortes jurídicos para que todo el mundo pueda decir lo que quiera. En la Argentina estuvimos acostumbrados, por supuesto, en gobiernos dictatoriales, a una fuerte censura. La dictadura lo más liviano que hizo fue censurar. Un mató, desapareció y censuró. Pero con la recuperación de la democracia, todos los ciudadanos podemos decir lo que queremos. En democracia hemos convivido con otra forma de censura, que es el monopolio. Que hay alguien que se queda con la voz del resto. La ley de servicios de comunicación audiovisual viene a reparar esa disfunción, esa distorsión, para que haya pleno ejercicio de la libertad de expresión. Los medios de comunicación son ventanas donde se puede expresar lo mismo que se expresa en la esquina de la casa de uno. Un ciudadano común en la esquina de su casa puede expresar sus opiniones. Lo mismo lo puede hacer en los medios de comunicación. Las multas que se instrumentan en función de las operaciones que hacen las consultoras económicas. No sobre la opinión que puede merecerle con un hecho coyuntural o un hecho puntual. O sea que las multas transitan por otro lugar que tiene que ver con la operación que se lleva adelante desde grupos que intentan imponer un orden económico. Pero en la Argentina hay plena libertad de expresión. Diego, una consulta. Hay un segmento muy importante de habitantes de la Argentina que son viejos para trabajar, más de 50, pero jóvenes para jubilarse. Inclusive teniendo los 30 años de servicio. ¿Se evalúa, se está siguiendo de cerca, la ley de jubilación anticipada? Bueno, primero, buen día a todos. Nosotros tenemos... hay que recorrer de dónde venimos y hacia dónde vamos. En el año 2003 en la Argentina había 3.180.000 jubilados. Hoy hay más de 5.600.000 jubilados producto de un plan de inclusión jubilatoria que ha permitido justamente incorporar 2.500.000 jubilados que no hubiesen tenido la oportunidad de jubilarse. La Argentina hoy tiene el plan de protección social más ambicioso, con mayor nivel de cobertura en América Latina a través de lo que es la Asignación Universal por Hijo, que justamente hace pocos días expertos más calificados del mundo dijeron que estaban sorprendidos, Klinsberg concretamente, estaban sorprendidos y maravillados por esa política social que viene aplicando la Argentina, que es un derecho, que es importante. Siempre la Presidenta lo dice y lo manifiesta. Es un derecho. Corresponde o no corresponde según las condiciones laborales de las familias. Y eso es un avance significativo en la Argentina. El 1 de marzo la Presidenta además implementó y anunció la Asignación Universal por Embarazo. Ya se está implementando a partir del 1 de mayo de este año en las oficinas de ANSES en todo el punto del país. Con lo cual la Argentina empieza a tener un nivel de cobertura y de protección social que fue, que históricamente tuvo y que lamentablemente por la desidia, por las malas políticas y por el abandono del Estado, lamentablemente lo habíamos perdido. Y por eso pasamos del 6,5% del PBI en destinos de recursos a la seguridad social a casi el 10% del PBI. Con lo cual hoy en la Argentina están garantizadas las condiciones para que la seguridad social llegue a todos los argentinos. O a través del plan de inclusión jubilatoria, o a través de la niñez, los subsidios a la niñez y el derecho a la niñez como es la Asignación Universal por Hijo, o el salario familiar para los trabajadores formales. Así que nosotros estamos en esa tesitura, que es básicamente profundizar esa política, llegar en tiempo y forma. Todos los meses hay 13.000 nuevos jubilados por la moratoria, es decir, por el plan de inclusión jubilatoria. Todos los meses en la Argentina se incorporan chicos a la Asignación Universal. También crece el empleo formal, y eso también es un atenuante para que el crecimiento ese no sea exponencial. Pero en la Argentina hay protección social. Con lo cual, alternativas y modificaciones a la norma que impliquen ampliar los universos es nuestra política, siempre lo ha sido, pero hay que estudiarlas en el marco de la responsabilidad y la prudencia, porque efectivamente nosotros tenemos que seguir apostando a que el sistema se consolide, el sistema crezca y la Argentina tenga oportunidad de ejercer plenamente los derechos que hoy, les digo, son amplios y nos permiten llegar a todos estos sectores de la Argentina y creemos de manera eficiente, digamos, el ANSES llega en tiempo y forma. Yo recuerdo una charla que tuve con Amado cuando fue, ni bien arranca como Ministro de Economía, y yo como Director del ANSES, y nos contaba que en el año 2001 todos los meses corría en el calendario de pago porque no se podían pagar a ese 3.100.000 jubilados. Hoy el calendario de pago se paga en tiempo y forma, no se corre, el ANSES tiene los recursos suficientes como para hacer frente a todos estos derechos que han aumentado la protección social y la seguridad social en la Argentina. ¿Cómo se define esta elección, la candidatura? ¿Qué tiene que tener en cuenta el santafesino a la hora de votar? No, me parece que hay una cosa muy notable, ¿no? A veces algún colega suyo pregunta qué diferencia hay con 2007. Me parece que en el 2007 todavía estábamos saliendo de entre los hierros, ¿no? Del país de los cinco presidentes, en una semana. Y esto es extraordinariamente satisfactorio porque vivir en emergencia es la mejor garantía de que cuando la emergencia es un hecho permanente, cuando la habitualidad es la emergencia, es la mejor garantía de que nos va a ir mal a todos. Entonces, me parece que han sido siete años donde han predominado las condiciones.